Para realizar unos trabajitos que les voy a dejar, unos organizadores de información, no se preocupen que en la parte inferior de la descripción de este video les estoy dejando unos links donde pueden ir para poder orientarse y realizar de una manera más factible, más fácil, más llevadera este pequeño trabajo que les estoy dejando y que es de carácter obligatorio. Bien, les decía entonces con respecto a Loncenio, habíamos dejado que Leguía pues hizo una política netamente entreguista, hubo bastante corrupción ya que los préstamos que se hicieron a la Guardia de Títulos de Nueva York pues fue despilfarrado, realmente empezó ahí nuestra dependencia hacia el imperialismo yanqui y también una corrupción tremenda en nuestro país. Podemos decir también en honor a don Augusto Beleguía que durante su gobierno, durante Loncenio, tuvo que hacer frente a una tremenda crisis económica, el llamado crack de 1929. Este crack, ya lo habíamos estudiado el año pasado, que afectó a la economía de una forma global, afectó a la economía del mundo entero. Recuerden ustedes que esto en Estados Unidos se solucionó gracias a la política keynesiana de John Martin Keynes, ¿verdad? En el caso de nuestro país tuvo que afrontarlo don Augusto Bernandino Leguía. Asimismo, le estableció el patrón de oro, ya que nuestra moneda estaba devaluada, entonces el primero de febrero de 1930 va a dar una nueva moneda. Esa nueva moneda es exactamente el sol de oro. Algo que es cuestionable durante este gobierno de don Augusto Beleguía fue los contratos que hizo con las transnacionales. Por ejemplo, con la Peruvia Corporation, que es una sucursal del Standard Oil, del gran magnate, en este caso norteamericano Rockefeller, le concedimos, para los préstamos, le concedimos nuestros ferrocarriles por 99 años. Entonces, si se firmó el contrato en 1928, significa que esta concesión recién va a culminar en el año 2027. Entonces, eso nos lleva, pues, a reflexionar y a pensar sobre la política que tuvo don Augusto Bernandino Leguía. Con la International Petroleum Company, en el año 1922, firmó el famoso laudo de París, en donde le cede a la International Petroleum Company los derechos sobre el suelo, subsuelo, ¿verdad?, de la Brea y Pariñas por 25 años. Este laudo, más adelante, va a traer problemas y justamente va a ser causal para un golpe de Estado, para que le den golpe de Estado al presidente Fernando Belagón de Terri. Eso lo veremos ya en una clase posterior. Asimismo, le da el derecho de explorar, explotar y craquear el petróleo, nuestro petróleo, por 50 años. Otra cosa que se hizo durante los años de Leguía es, por ejemplo, que creó la Contraloría General de la República, el 26 de septiembre de 1929, una Contraloría que hoy, en estos tiempos, tiene una importancia muy, muy, muy grande, ya que tiene que, el nombre lo dice, controlar, controlar los fondos del Estado. Hoy que se va a destinar dinero hacia los municipios, ver cómo se va a distribuir realmente ese dinero, si va a llegar estos fondos a los lugares y a las personas para quien está destinado. Desgraciadamente, el, ¿qué les puedo decir?, el elemento o la falla más grande que tenemos nosotros los peruanos, la enfermedad más grande que tiene el Perú, es la corrupción. Si se combatiera la corrupción, nuestro país hace mucho que hubiera salido de la situación económica en que se encuentra. Se difunde durante esta época el indigenismo. Yo les había dicho que anteriormente que se había dado el famoso enganche, que significó una explotación para el campesino o para el indio. Sin embargo, Leguía se jactaba, pues, de ser el defensor de los indios, ¿no? Difunde el indigenismo de tal manera que el 24 de junio declaró como Día del Indio. Asimismo, dio la reforma universitaria en el año de 1923. En 1919 se da un hecho muy importante en nuestro país, ya que se inicia el servicio de aviación militar. Un servicio que luego daría origen, más adelante, por ejemplo, en 1928, a la creación de la primera línea aérea del Perú, que se va a llamar la Pan American Airlines, que luego, más adelante, daría origen a la famosa Fawcett. Dentro de lo que es la seguridad interna de nuestro país, Leguía va a crear, en este caso, dos instituciones dentro de lo que es la policía. Va a crear la Policía de Investigaciones del Perú, anteriormente llamada la PIP, y la Guardia Civil, ¿verdad? Una institución de mucho renombre, y que, pues, tengo el honor de que mi señor padre haya sido miembro de esta institución. Y que, posteriormente, Alan García, pues, fusionara las tres instituciones, la Guardia Republicana, la PIP, y la Policía de Investigaciones, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, en una sola, que sería la Policía Nacional del Perú. En los senos, también van a pasar a acontecimientos muy importantes que van a ser claves para lo que es la política en nuestro país. Durante este gobierno van a surgir los dos más grandes partidos de masas. Va a surgir el partido aprista peruano, cuyo fundador va a ser, pues, este ilustre, pensador, gran orador, Víctor Raúl Aya de la Torre. Un partido de masas que, hasta la actualidad, tiene trascendencia. Recuerden que es el único partido en la historia del Perú, en este caso, que ha podido poner en el gobierno al presidente constitucional más joven, que es el doctor Alan García Pérez, que ya sabemos cuál fue el desenlace que tuvo con respecto a su vida. Y el otro partido es el Partido Socialista del Perú, cuyo fundador es José Carlos Mariategui. Ambos partidos van a tener mucha trascendencia dentro de la historia política en nuestro país. Recordemos que, con el partido aprista peruano, posteriormente, un grupo de ellos se va a separar debido a las discrepancias que van a tener con su líder, Víctor Raúl Aya de la Torre, y la política que tuvo este comodría, va a surgir el APRA rebelde. Este APRA rebelde, cuyos líderes se van a separar del partido aprista, fundaron el APRA rebelde, y luego, un grupo de ellos, sobre todo Luis de la Puente Uceda, va a fundar más adelante, uno de los grupos guerrilleros del año 1965, que va a ser, pues, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, e incluso uno de ellos estuvieron en el Ejército de Liberación Nacional. El otro, el Partido Socialista del Perú, fundado, repito, por José Carlos Mariategui, luego va a tener una evolución, cuando fallece Mariategui, y asume la conducción de este partido, Eudócio Rabines, se cambia de nombre por el Partido Comunista Peruano. Luego, va a tener muchas divisiones dentro del seno de este Partido Comunista Peruano, y va a surgir, pues, el Partido Comunista Peruano Unidad, va a haber el Partido Comunista, este, pro-ruso, pro-chino, etc. Al final, una rama de este partido, fundado por José Carlos Mariategui, va a dar origen al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, como podemos ver, estos dos partidos tuvieron mucha trascendencia, o tienen mucha trascendencia en la política futura de nuestro país. Durante el onceño de la guía, también se funda una organización, un sindicato que englomera a todos los sindicatos de nuestro país. Es la Confederación General de Trabajadores del Perú, la llamada CGTP, que es la encargada de defender los derechos de todos los trabajadores a nivel nacional. Se crea en el año de 1929. Otra ley que dio don Augusto Beleguía, y muy importante, fue la ley de conscripción vial. Una ley que permitía, pues, la realización o la construcción de carreteras que tanto necesitaba nuestro país. Y desde aquí, pienso, es mi opinión, que a veces nosotros pagamos impuestos, y estamos manteniendo a muchos delincuentes en las cárceles, que realmente no hacen nada. Y es hora de que el gobierno saque a esos delincuentes ladrones y que se ganen el sustento cada día. ¿Por qué no mandarlos a trabajar en las carreteras, que arreglen las carreteras, que se ganen el sustento que nosotros le damos día a día? O más bien las cárceles parecen universidades para estos delincuentes donde salen mejor preparados todavía. Hay que hacer que sean útiles a la sociedad y no mantenerlos mantenidos ahí. Pero, en fin, ese es otro tema de debate. Con respecto a la política exterior, ya don Augusto Beleguía, como recordemos, en su gobierno anterior, en su primer gobierno, durante la época de la República aristocrática, ya había firmado tratados fronterizos con dos países. Con el Brasil y con Bolivia. Con el Brasil, el Tratado Velarde Río Branco, en donde le cedemos territorio a Brasil para tenerlo como amigo. Y con Bolivia, mediante, en este caso, el Tratado Polo Bustamante, donde también se le cede territorio a Bolivia. Durante el onceño, Leguía va a firmar dos tratados fronterizos. El Tratado con Colombia, el Tratado Salomón Lozano, el 24 de marzo de 1922, y donde nosotros le cedemos territorio entre lo que era el río Caquetá y el río Putumayo. Y le damos de ya para el trapecio amazónico, incluida la población de Leticia. Esto fue un escándalo. Se le cede a Colombia 113.912 kilómetros cuadrados. A pesar que ya, desde la zona de nuestra región, sale Don Oscar del Rebenavides hacia la frontera con Colombia, y se produce, pues, el enfrentamiento de la Pedrera, en donde nosotros vencimos. El Perú es el único país donde gana batallas y pierde territorio. Eso es inadmisible. Pero, en fin, es un tema amplio de debate y que puede ser tema de otra clase. Con Chile, el de Guía va a firmar el famoso Tratado Rada-Figueroa, el 3 de junio de 1929. Rada-Figueroa, o también llamado el Tratado de 1929, o, escúchenme bien el nombre, el Tratado de Repartija de Territorio. En la frontera con Chile no había quedado bien establecida o bien determinada los acuerdos que se habían llegado al Tratado de Ancón. Recuerden que se había pedido que se haga un plebiscito, y ese plebiscito nunca se hizo, para ver si Tagna y Arica regresaban a la patria. A pesar de todo lo que hizo Chile, Tagna se mantuvo siempre firme con sus sentimientos nacionales, y ahí que Tagna se ha ganado muy bien el título de la 3 veces heroica ciudad de Tagna, y los taneños siempre defendieron su identidad peruana. Le Guía no tuvo otra idea que firmar ese Tratado, y pues bueno, repartirse el territorio. Mita, mita. Tagna para el Perú, Arica para Chile. Entonces, con respecto a Chile, perdimos 15.351 kilómetros cuadrados, si a eso le sumamos Trapacá, como pueden ver en la imagen, la pérdida de nuestro territorio fue enorme. Con todas estas políticas nefastas que hizo Le Guía, fue perdiendo popularidad. Pero aún así, Le Guía se reeligió dos veces. Entonces, Le Guía fue acusado de fraude, y es verdad, estaba manejando las instituciones electorales para mantenerse en el gobierno. Es por eso que se va a producir el 22 de agosto de 1930 un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, que viene desde Arequipa, la ciudad Cabrillo, va a estar dirigida por don Luis Miguel Sánchez Cerro. Y con él se iniciaría lo que vendría a ser el tercer militarismo en nuestro país. Recuerden que finalizado está este video, hay unas preguntas que tienes que contestar, y luego estaré subiendo, pues, la clase número dos, que es muy importante. Recuerden que no hay que perder el tiempo, hay que aprovechar este tiempo. No podemos estar en casa sin hacer nada. Recuerden que el Perú no necesita. Y está por más decirles, quédate en casa. Recuerda que esta cuarentena no es una invención, no es un juego del gobierno, sino que estamos enfrentándonos a una pandemia mundial. Hay que ser responsables y hay que tomar conchín sin éxito. Gracias. 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 Gracias.